Yo te llevo al cielo por el pueblo, te llevo al cielo y su bendición Y te llevo que necesidad Aleluya, aleluya, no te llevo al cielo y su bendición Yo te llevo al cielo y su bendición Te llevo al cielo y su bendición Y así, así, aquí salaba Dios 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 Y 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 así, aquí salaba Dios